El ganador de esta tercera generación de la academia es... Indiscutiblemente Carlos. ¡Carlos! Y hablando de ganadores, no podemos olvidar a la niña que además de triunfar indiscutiblemente en la primera de todas las academias... Se hizo famosa por... Servipolar. Un poco antojadiza. Digo, no olvidemos a Víctor. Hablar como sirena de ambulancia. Mantener pláticas filosóficas con la camarita. Hacer berrinches. Y aún así, ganarse al público. Y estoy muy feliz. Gracias. Exactamente. Nos referimos a Miriam, quien desde su audición en Monterrey... Demostró mucha seguridad y presencia a la hora de ser evaluada por el jurado. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Pero no contenta con el gorgorito, se aventó un speech sobre la oportunidad. Bla, 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 bla. ¿Puedo decir algo? Sí. Quiero agradecer a nombre de todos, de verdad, muchas gracias porque... Estoy bien agradecida de que se nos dé esta oportunidad tan grande. Aunque le salió bien, cada quien escoge su estrategia, su manera de ganarse al jurado. Raúl bailó cachondo y sin camisa. ¿Lucidote? ¡No! Carlos repitió turno. ¿No vino el abusivo? Digo, ¿el abusado? Miriam aplicó la retórica para después rematar con un baile sexy. Monólogos de la academia. Eso sí, a Miriam con eso de que ganó la academia parece que hasta le cambió la piel. Claro, como una boa, como ya habíamos dicho. Digamos que por una más lisita, más fresca, más lucidora, se ve mucho más guapa. Lo malo es que la esencia del reptil se le quedó adentro y para muestra la imagen final del primer desafío de estrellas. Pero regresando a su baile de audición, este se quedó corto, corto, cortísimo, si lo comparamos con el de Nadia, quien bailó. Bueno, ojalá también lo hubiera hecho en la academia. Digo, para ponerle un poquito más de acción.